Rocío Carrasco reaparece tras el debut televisivo de su hija Rocío Flores. El debut televisivo de Rocío Flores está dando mucho de qué hablar. No sólo porque nadie se esperaba que fuera a defender a su padre, Antonio David, en el plató de GHB, sino también por la desevoltura que está teniendo delante de las cámaras. Aunque la joven siempre ha tratado de marcar las distancias con los medios de comunicación, que su padre sea concursante del reality le ha llevado a la palestra mediática de nuevo. Mientras este mismo jueves protagonizaba un gran enfrentamiento con Sofía Suescu, después de que ésta incluso le nombrara a su madre, la otra protagonista ha reaparecido. Y es que se ha podido ver a Rocío Carrasco junto a Fidel Albiac, en Valladolid. Pues se representa allí el musical de la más grande proyecto que ellos mismos han creado. Una manera de dar la cara públicamente y que ahora copa ahora titulares. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete y muchas gracias por estar ahí.